Y aparte lo tenemos grabado ¿Viste? No, o sea no lo pare Ah ya, yo sé, déjalo así Tengo una idea Pero no sé qué dices La azul la pongo aquí Y como la naranja va a quedar en su lugar Luego de hacer de dos, hacemos un dos y ponemos la verde ¿Lo viste? No, pero ¿por qué desde aquí? Espérate, no entendí Desde aquí yo estaba pensando Ah, también puede ser, sí, 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 también puede ser Uno, dos, tres ¿Para mí? ¿Cuál es el segundo? Pará, no, erró ¡Oh, eso es 20! Ya ¿Lo viste, Lama?